El escudo del Capitán América, el martillo de Thor o las flechas de ojo de halcón son armas muy populares en estos días debido al éxito de Avengers. Pero a continuación te mostramos otro tipo de armas que son los complementos ideales para que nuestros superhéroes favoritos muestren todo su poder. Subestimar a Matt Murdock, el hombre ciego detrás de la máscara de Daredevil, es el peor error que alguien podría cometer y es que su bastón es realmente un arma letal. Capaz de cambiarle tamaño y con una gran resistencia, también sirve como soga a un nunchaku y es tan fuerte que puede levantar aproximadamente 140 kilos. Todo esto, junto a su sorprendente habilidad con las artes marciales, hace de Daredevil uno de los mejores superhéroes de la factoría Marvel. El lazo de la verdad de la Mujer Maravilla es sencillamente sorprendente. No solo es un arma capaz de atrapar e inmovilizar a los enemigos, sino que también puede resistir el filo de cualquier arma y ha ayudado a Wonder Woman en más de una ocasión. Al punto de vencer al mismísimo Ares. Y obviamente, su máximo poder especial es obligar a los contrincantes a decir la verdad, pese a quien le pese. Me gusta vestir de Mujer Maravilla. Me hace sentir poderoso. Probablemente nunca lo habías pensado. Un arco y una flecha pueden ser más eficientes que una pistola. Y Green Arrow se ha encargado de demostrarnos esta teoría. Con estas armas, ha sabido entrar a lugares de manera sigilosa, vencer a varios enemigos en grupo y librar grandes batallas. Y obviamente, el ingenio se debe hacer presente, ya que las flechas truco no pueden faltar. Ya sea para hacer explotar a un rival... ...o dejarlo sin posibilidad de escapar. El arma más pequeña de la lista y la que mayor satisfacción puede dar a su portador es el anillo de... ...linterna verde, capaz de formar cualquier cosa que nuestra imaginación pueda crear. Ya sea un avión o un poderoso robot. Lo único que necesitas es concentración y tener el valor suficiente para enfrentar a tu rival. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a la cadena del héroe infernal Ghost Rider. Un arma que no es nada simple, puesto que posee el fuego del infierno. O sea, no se apagará jamás. Su fuerza es totalmente letal. Capaz de atrapar y castigar a enemigos muy fuertes. Así como azotarlos de maneras increíbles. Tal cual nos mostró el juego Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Como vemos, las apariencias sí que pueden engañar. Por lo que en el desbordado universo de los cómics y sus superhéroes... ...no hay arma pequeña que debamos descartar. ¡Suscríbete al canal!